¿Qué puedes decir del partido de hoy? Muchas cosas dentro del club con la determinación del entrenador y bueno, ha sido un partido bastante intenso y bastante bonito para nosotras y para el público, creo que se lo merecían el Anderno al final, han sabido jugar con paciencia al final y se lo ha llevado mejor. Tú has empezado el partido con muchos triples y para el fin un poco menos, ¿cómo puedo explicar este cambio? Es verdad que he empezado metiendo triples, ellos han cambiado su defensa, han hecho una match-up, un triángulo conmigo y con Kiu y ha sido bastante difícil al final tener la misma notación, por lo que ellos han hecho un buen trabajo en la defensa y bueno, a veces entran, a veces no. Y una última pregunta, ¿qué puedes decir para el fin de la temporada de NOS? ¿Para nosotras o para ellos? Puedo decir que como hemos demostrado hoy, con esta actitud, yo creo que lucharemos muy bien en los Play Down y estoy orgullosa de mi equipo hoy, porque hemos demostrado que vamos con actitud y que simplemente eso, siguiendo esta rutina, este tipo de juego, estoy segura que salvaremos la liga. Vale, entonces tu pronóstico para NOS es...? Por supuesto, en primera división. Vale, muchas gracias a NOS. A vosotros. ¡Muchas gracias! ¡A vosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!